muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos este es el avance de la trama de de ella la luz matinal en la arena vamos a ver qué va a salir el día de hoy y bueno venga vamos a reaccionar a ello vale esto fue antes del cambio no vale vale no te preocupes, si te encuentran, lo voy a manejar es mi puta heroína la tipa es mi puta heroína hola hola no lo va a dar me imagino ay que hermosa hola ay que bonito si 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 venga pues nada chicos aquí grabamos este pequeño corto ha estado guapísimo me ha gustado me ha encantado la presentación de día está guapísima 10 de 10 al genji así que nada chicos nos vemos en la próxima que saquen de avance venga hasta luego